ahora veremos cómo elaborar un plan de inducción este plan de inducción usted debe presentarlo una semana antes a su supervisor antes de irse a la práctica primero que nada estableceremos los márgenes en este caso tendremos que ir a formato elegimos margen personalizado y según nuestras normas el papel tiene que ser carta los márgenes tienen que ser dos centímetros en el superior 2 en el inferior 3 en el izquierdo y 2 en el derecho el estilo normal en la sección y le ponemos aceptar ok entonces nuestras nuestros márgenes se establecieron como lo pide el reglamento en este caso estableceremos de nuevo este carta en los márgenes 2 superior 2 inferior 3 izquierdo y 2 derecho cuando utilizamos hojas en horizontal en horizontal en este caso daremos nuestro margen será la siguiente vamos a margen 3 superior 2 inferior 2 izquierdo 2 derecho el tipo de hoja es carta en cada sección de nuestro plan de inducción tendremos que verificar que las hojas tengan los mismos márgenes por ejemplo acá el margen es distinto por lo tanto tendremos que darle el margen según la normativa de la presentación de los documentos de práctica como ven en cada página tendremos que revisar que los márgenes queden según el reglamento teniendo nuestros márgenes ya establecidos ahora veremos el tipo de letra que vamos a utilizar excepto el calendario porque vamos a describir todas nuestras actividades que vamos a hacer y a lo mejor no nos alcanzan cada uno de los de las tablas tendremos que utilizar un número menor de letra sin embargo en todo el resto del documento tendremos que utilizar Arial 12 con un interlineado de 1.5 estando establecido esto procedemos a verificar que en el interlineado en párrafo el interlineado en el espacio anterior y el posterior esté en cero de esta misma manera lo haremos en todos los párrafos o las partes de nuestro documento para que tengamos certeza de que sea el mismo interlineado el que vamos el que estamos utilizando vamos a párrafo veamos que el interlineado tiene que quedar en espacio anterior cero espacio posterior cero y en 1.5 veremos entonces que tendremos un leve este cambio en relación a nuestro documento muy bien ahora que hemos establecido todos estos parámetros normados veremos entonces que este nuestra carátula debe llevar nuestro nombre el carnet y la fecha en que vamos a entregar nuestro trabajo enseguida redactaremos nuestra introducción que redactaremos que es la inducción para que elaborar un plan de inducción y cual es el contenido del plan de inducción enseguida redactamos la justificación en donde vamos a anotar para que el plan de inducción para que nos va a servir el plan de inducción quienes serán los beneficiados y en que nos ayudará este plan de inducción para luego seguir estableciendo los objetivos en relación al objetivo general pues aquí ya hay una pequeña en el formato o plantilla que le vamos a facilitar ya tiene una pequeña descripción de lo que usted debe redactar en cada uno de los objetivos enseguida vamos a redactar los límites programacionales en relación a tiempo son tres días son los primeros tres días por ejemplo anotemos de el 16 al 18 de julio del 2018 el espacio anotaremos la institución o el servicio por ejemplo hospital regional de occidente el universo quienes serán los que van a trabajar por ejemplo ahí sería estudiante de enfermería personal de enfermería los recursos entran desde la subdirectora de enfermería la supervisora de área la jefa de servicio los auxiliares de enfermería y el estudiante de enfermería en relación a los documentos utilizados podrían entrar normas planes reglas protocolos todos los documentos que usted va a utilizar en relación a su inducción o los que van a utilizar cuando usted lo le realicen la inducción en relación al calendario el calendario será similar al primer calendario que nosotros elaboramos como calendario de semanal de actividades en este calendario nosotros vamos a describir la fecha calendario del 16 al 18 de julio del 2018 en este caso entonces anotaremos 16 17 y 18 de julio aquí describiremos las actividades que vamos a llevar a cabo en cada horario específico de tal manera que tengamos de la misma manera que nuestro calendario semanal de actividades tengamos estos tres días los de la primera semana y por último mencionaremos aquí la bibliografía que hemos de utilizar como norma general anotaremos primero los apellidos del autor por ejemplo si usted utiliza el libro de planes de cuidados y documentación de enfermería de Carpenito usted anotará primero el apellido de la autora Carpenito coma luego el nombre Linda Juan punto enseguida el nombre de la obra planes de cuidados y documentación en enfermería enseguida coma luego anotaremos la editorial editorial inter americana mac grau gil luego el país en este caso vemos que el país fue en España Madrid España España y enseguida el año que fue en 1994 1994 entonces tendremos nuestro nuestra bibliografía bueno esta es una manera de de presentar la bibliografía porque hay otras formas de presentarla sin embargo para este trabajo la presentaremos de esta manera la historia la historia la historia ¡Gracias!